Hola, bienvenidos a un nuevo video. Existen historias que mencionan a los trolls como malvados gigantes, mientras que otros los definen como humanoides similares a los duendes y se dice que vivirían en cavernas o bosques alejados. Una mujer había grabado el bosque durante un paseo y al volver a casa se dio con la sorpresa de que había grabado a un troll oculto en un árbol. ¡Gracias! Esta es una grabación encontrada en un lugar abandonado. Algunos investigadores dijeron que se trataría de un troll real grabado en una cueva. Mientras manejaba por un bosque alejado de la ciudad, un hombre logró captar a esta extraña criatura. ¿Se tratará acaso de un troll real? Este video fue subido en el año 2010 a YouTube y se trata de una mujer que grabó a un troll de tres cabezas con una cámara de visión nocturna. Tal parece que estos seres no solo viven en cuevas o bosques alejados, sino que también dentro de la tierra. En este video vemos a un supuesto troll real que vivía en una fosa subterránea. ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós!